Si has visto una película hecha por fans o un corto independiente, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La respuesta es clara. Y es que uno es un fanfilm. Quiero decir, es claro el sentimiento que tenemos cuando vemos un producto amateur. Está implícito lo que es cuando vemos los efectos, pero también cuando son tomas cotidianas como una charla. Vemos y sentimos que algo está fuera de lugar, pero tampoco es que sepamos cómo ponerlo en palabras si no es que solo decimos que se ve barato. Y sí, sé que eso no suena glamoroso, pero es lo que pensamos la mayoría de las veces. Pero bueno, la respuesta a este sentimiento que tenemos para identificar algo amateur se resume fácilmente en 6 o 7 aspectos fundamentales en el cine. La cámara, el decorado, los vestuarios, la iluminación, la graduación de color, el sonido, y lo más importante, que es realmente lo que comanda a todos estos factores, la propuesta artística. Es lo más fundamental. Es lo que define el tipo de expresión que tendrá la película. Apartándose del género, es el tipo de manifestación que quiere lograr el director en la ejecución de sus conceptos. De hecho, de otra forma, puedes tomar a Batman golpeando criminales. Esa es una idea. Pero la forma en la que se ejecuta depende de la visión del director como artista. En resumen, la propuesta artística es la forma en la que la dirección contará su historia. Usualmente se sujeta a corrientes de arte que nacieron en la pintura. Puedes encontrar películas naturalistas en megaproducciones como Spider-Man, Naive en cualquier cosa que haga Wes Anderson o Expressionismo en Coraline. Todas son producciones que nacen por la propuesta o la visión del director para contar su argumento usando recursos que sean coherentes con su mensaje original. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que los recursos o lo que sucede en pantalla tienen que relacionarse directamente con el sentimiento que se quiere compartir. Buenos ejemplos son los trabajos de directores que ya mencioné. Porque si Wes Anderson quiere transmitir inocencia en sus películas, pues usa una paleta pastel en todo su decorado o hace que sus actores... actúen... de una manera artificial. Caso contrario es el trabajo de Henry Selle y Gottym Borton, que quieren transmitir un par de emociones incómodas y, para lograrlo, se sujetan de figuras altamente deformadas. Cuando nos metemos al mundo de los fanmates y cortometrajes, tenemos un par de problemas que se relacionan con esto. Por un lado, los proyectos de concepto independiente, en su mayoría, sí tienen una propuesta pero no la hacen algo consistente. Por el otro, las producciones que tienen que ver con franquicias ni siquiera intentan tener una. Pero eso es un poco más adelante. Primero que todo hay que comprender por qué estos proyectos cortos o fanfilms son como son. Y no me refiero a los factores que ya mencioné, sino al contexto de quienes los hacen. Y a ver, en este video puede que ponga más clips y ejemplos de fanfilms que de cortos indie, pero es de valor aclarar que lo que voy a decir bien se le puede aplicar a la mayoría de cortos existentes pues porque los fanmates son un derivado. La única razón por la que habrá más proyectos de superhéroes aquí que cualquier otra cosa es porque son los que más problemas tienen. Así que sigamos. Por lo usual, los encargados de cortometrajes son obviamente aficionados, como tú o yo. Estudiantes de cine, gente que quiere experimentar, fans de un personaje, todos van dentro del contexto de una persona novata, sin experiencia ni recursos, lo que se representa claramente en los aspectos más superficiales de los que mencioné. Por ejemplo, la cámara. Es claro que hay gente nueva detrás de una escena cuando se ve tal que así. Fuera de la calidad en píxeles, o que es un ejemplo exagerado porque es literalmente tarea del colegio, estos proyectos no usan la fotografía como lo que es, un medio para capturar volumen. Lo que se logra con realmente muchos parámetros técnicos, como el desenfoque, pero dirigidas al manejo de la luz. Se denota la inexperiencia en esta clase de proyectos por las tomas sin volumen, el uso pobre de planos o la exageración de unos. Cosa que se complementa con el siguiente factor. El diseño de producción. Miren, las películas cuestan mucho dinero. Creo que eso es claro. Pero es que realmente cuestan mucho dinero. Una buena forma de representarlo es con el cortometraje de prueba de Whiplash y la película oficial. El corto es casi perfecto. Es casi una película completa de pies a cabeza. Pero es eso. Casi. Se sigue viendo como un trabajo incompleto. Y es por el propio set o decorado. En contraste con la película, el ambiente aquí es muy conservador. Se reduce a atmósferas del día a día. En este caso, un salón de clases. Revisando el decorado podemos ver instrumentos en el foco, paredes blancas, piso de madera y un par de ventanas. Remite a un ambiente escolar normal y solo se queda en eso. Es una atmósfera más íntima y cerrada. Por otro lado, el largometraje expande el argumento del director. Obviando que hay una mejora clara detrás de producción en cuanto al sonido y habilidad de la banda, el escenario principal ya no es un ambiente común, sino uno más especializado y profesional dentro de una institución que lo representa. Además de que plantea nuevos escenarios para que la perspectiva del protagonista sea más inmersiva. Y esta es la palabra clave. Las películas alto por supuesto se dan el lujo de planear cada set a su conveniencia. Armas maquetas y elaboran desde cero los sets necesarios para que la escena tenga un ambiente completo dentro de la visión que buscan. Y es claro que hay proyectos de fans que sí pueden darse el gusto de imitar esto. Como es el caso con el corto de Uncharted. Donde se ve que a pesar de ser hecho por fans, cuenta con un presupuesto considerable y lo aproveche completamente. Pero lo usual es que sea totalmente lo opuesto. Teniendo eso en cuenta, se entiende perfectamente cómo y por qué se da el fenómeno de la apariencia tan particular de estos proyectos. Limitan sus visiones porque, sorpresa, tienen presupuestos limitados. Solo escuchen. Mientras que el corto de Whiplash se hizo en 3 días con 23 mil dólares, la película se produjo con 3 millones. Las producciones amateur no cuentan con los recursos. Es por eso que nos encontramos con planos tan extraños de ver y que nos sacan de la atmósfera que quieren expresar. Sobre todo cuando se trata de producciones fanmade de conceptos fantasiosos como lo son los superhéroes. Hasta en el decorado más sencillo se puede ver la falta de recursos. Y para evitar mostrar que no tienen lo necesario, se limitan a usar la cámara para planos ultra cerrados y sin una verdadera intención de crear una atmósfera. Pero, esto del ambiente tan anticlimático de los cortos y fanmade no solo se resume a los sets. Sino que entran en juego el vestuario, la iluminación y la graduación de color. Los cortos de Bat in the Sun representan bien este efecto. Y aunque a pesar de ser producciones con un presupuesto más elevado que el del promedio, sigue estando este efecto anticlimático. Los trajes de los personajes casi siempre son calcados a los originales. Lo que es un lindo gesto, pero, aunque cuesta aceptarlo, eso no los hace ver bien muchas veces. Hay que entender algo con la creación de los trajes en películas oficiales. Y es que se trabaja mucho para dar con el resultado final. Los vestuaristas trabajan de la mano con artistas conceptuales. Prueban distintos diseños e ideas o hasta pasan semanas tan solo eligiendo los diseños que se iban a confeccionar. Se gasta realmente mucho dinero produciendo el traje final que se usará para la película. Pero aquí, en estos proyectos de fans, la única intención es que sea muy preciso el material original. A pesar de que no se vea también en pantalla. Muchas veces no se pueden dar el lujo de modificarlos o hacer otra versión porque requieren muchos recursos. O sea, todo esto del decorado y vestuarios, por lo usual, se debe a la billetera limitada de los encargados. Suceso que también influye mucho en los elementos detrás de cámara, como la iluminación o el uso de la paleta. Para concluir un poco esto, podemos decir que encontramos raros a los cortometrajes porque, número uno, no logran crear escenas inmersivas. Pero también hay casos donde es porque se alejan de esta naturaleza que menciono al inicio. Esta naturaleza de Hollywood, donde las cosas son lo más estéticamente atractivas posibles, pues para que la gente los vea. Y no es solo algo que pase con este tipo de proyectos. Ya que cuando largometrajes consolidados adquieren un estilo que se aleja de lo convencional, de lo atractivo y fácil de leer, la gente también se extraña. Más ligeramente, pero lo hace. Y no me interpreten, no es para nada el mismo caso con los proyectos de fans, ya que no se alejan intencionalmente. Muchas veces es sencillamente un error por inexperiencia. En Whiplash se puede ver un poco de esto. La graduación de color no es como fue en su primer intento. La película es amarilla mientras que el corto es... normal. El corto usa colores suaves que vemos en nuestra vida diaria. Las únicas luces que encontramos son las de las ventanas. Son fuentes de luz del ambiente que crean sombras suaves y un aspecto naturalista sin querer serlo. Cosa que... contrasta demasiado con la luz que se usa en la película para... contrastar. Valga la redundancia. Whiplash va en gran parte de abusos y dramatismo. Dime tú, ¿qué escena transmite más tensión entre abusador y abusado? El color influye mucho en las emociones que tenemos al verlo. Por eso se modifica esta cualidad de postproducción con programas especializados. Aquí los colores elegidos para maximizar el sentimiento dramático giran en torno al amarillo y a lo saturado. Colores que, por contexto, vinculamos a la ansiedad o el miedo. La presencia de las sombras es así de dramática porque un ambiente o un personaje tan consumido por sombras nos transmite maldad. Es algo que se usa desde hace décadas, pero mejor dejo eso de lado porque parece que explico por qué el agua moja. Los largometrajes se esfuerzan por transmitir las emociones del mensaje usando todos sus recursos. Los más obvios son la fotografía. Hasta los cortos independientes lo hacen de cierta forma. Pero si nos metemos un poco a esto de los proyectos de fans, podemos ver un uso mínimo de este recurso visual porque no saben cómo o solo no quieren usarlo. Y sí, suena algo mediocre. Y lo es, ya que desde la premisa de la mayoría de estos proyectos uno puede apreciar que son hechos por fans que se centran en lo más superficial de sus personajes. No quieren tratarlo como alguien consciente, sino que quieren verlo haciendo cosas gloriosas e increíbles. Notas esa intención desde que ves que la gran mayoría son versus entre personajes similares. Este tipo de proyectos fan-made están para cubrir la necesidad morbosa que todos hemos tenido en algún momento, el saber quién le gana a quién. Pero aunque sea difícil de creer, hay una pequeña parte que quiere hacer algo más. Por ejemplo, en la serie de Nightwing se quiere tratar al protagonista como un personaje humano con necesidades y todo lo que conlleva pero que me da flojera explicar. El punto es ese. Aquí Nightwing es una persona. Una persona en un drama que tiene que evolucionar. Eso suena bien, pero solo es la idea. Volvemos a lo mismo. Tal vez aquí sí se use de manera más óptima el color y la iluminación, pero el uso de planos sigue siendo bastante limitado en tomas como esta. En esta escena hay un personaje que está en un tipo de estado médico crítico, pero en la habitación casi no hay nada que remita a tensión médica por lo vacío que está. Y solo es la punta del iceberg. Porque la ambientación o la inmersión no solo se rompe con planos, sino también con el soundtrack, el diseño de vestuarios, el código actural o la propia actuación de los actores, que son cosas distintas. Miren, empecemos con el diseño de vestuario. Se puede ver claramente que esto no tiene preproducción detrás. El traje del protagonista es un traje sencillo. Aún con estos detalles de armadura no se ve completamente bien y no termina de cuadrar. De nuevo, el objetivo de los fans detrás de esto es traer a la realidad el traje original de la forma más bien digna posible. Todo sin realmente saber las características de la propia realidad. Aquí ya entramos al terreno de la visión artística de la que tanto he hablado. Vean, los trajes o vestuarios son parte del diseño de producción. Este diseño de producción se sujeta a la propuesta artística. No se puede caracterizar a un personaje sin tener clara la intención que se quiere transmitir primero. Otro ejemplo. En The Batman se tiene esta idea de hacer el traje del superhéroe con elementos que podemos reconocer porque la intención de la película es justamente eso. Es una visión aterrizada del personaje que se sustenta en la fotografía o algo incluso más importante. El diseño sonoro. Algo que dejamos de lado muchas veces. Lo que tiene sentido porque estamos acostumbrados a que se haga bien o al menos eso por parte de producciones oficiales, ya que puedes cerrar los ojos para no ver una toma mal hecha. Pero no puedes cerrar los oídos, ¿verdad? El sonido, al menos por norma hollywoodense, está hecho para ser cómodo, claro, entendible y para tener una relación directa con la propuesta del director. Si es que hay una. Cada diálogo o pequeño sonido es parte de la narración de la historia. Por ejemplo, aquí en The Batman se dejan los ruidos ambientales para evocar este sentimiento de realidad. Quitan la música para que sea lo único que escuches. Y en contraste con esto están los fanmates que abusan de las pistas musicales heroicas. O también los cortometrajes que quieren sostenerse únicamente de su soundtrack. Ya que no hablan debido a que hay una cuestión actoral que no pueden afrontar. Actuar es difícil, lo que es raro porque ¿quién vive en un mundo donde nadie dice una sola palabra? Estos proyectos fallan porque las historias no solo se cuentan con un solo recurso. Estamos acostumbrados a que nuestros personajes favoritos tengan distintos tipos de interpretaciones artísticas. Y se nota cuando una versión hecha por fans no tiene esto detrás. La única intención de muchos de estos productos es saciar esa necesidad de ver a un personaje idéntico a su versión original. Y eso es lo que hace que esto se vea tan raro. Pero, para variar, también hay proyectos que usan eso a su favor. Como lo es Cake Day. Un fanfilm de Spider-Man que no es perfecto, pero que cumple con lo que promete. Ser un homenaje al tropo más clásico del personaje, pero de una manera distinta a otros proyectos que también quieren ser ultra fieles. Porque aquí no se intenta que todo se vea ultra admirable, intimidante o rudo. Aquí lo que era absurdo en el cómic es absurdo también, sin ningún tipo de vergüenza. Digo, un auto activa el modo turbo de la manera más caricaturesca posible y los villanos hablan como... Villanos de cómic. Al director no le importa que esto sea tonto y no super rudo porque esa es su intención. Homenajear los cómics más clásicos del personaje y todo lo que conlleva. Se ve en la propia apariencia del traje, la forma en la que hablan, los vestuarios, la paleta de colores... Todo es una adaptación fiel y digna de cómo los cómics veían al mundo de la época de los 60. Tanto en su moda como en su tipo de ciencia ficción. Este fanfilm de Spider-Man sobresale de los demás no solo por tener unos increíbles efectos visuales, sino también por proponer una idea y formar su lenguaje a partir de ella. Es muy distinto a las decenas de otros proyectos similares como este otro corto de Nightwing, donde esta vez no hay ninguna intención de adaptar algún suceso de sus cómics, sino que tienen el objetivo de recrear el estilo de otra serie. Y dejando el vestuario de lado, podemos ver que muchas cosas no son correctas aquí. La coreografía de pelea está bien desde cierto punto de vista, pero se puede apreciar que el pasillo es uno que tenían disponible y nada más. Y es que, para entender por qué esta pelea se siente tan antinatural, primero tendríamos que entender cómo funciona la acción de lo que quieren imitar. A ver, desde el momento uno se ve que no es el mismo tipo de pelea que habría en, no sé, una película como John Wick. No es violencia efectista, es humana. La cámara sigue al protagonista porque es su perspectiva. Usualmente vamos de una falsa subjetiva a planos generales para mostrar cada aspecto de lo que pasa. Aunque sea algo crudo o algo no tan fascinante, quiere que lo veas. La interpretación que le dan los fans no falla por solo tener poco presupuesto, sino que falla por no entender el mensaje de la obra que quiere replicar. Malinterpreta en lo más sustancial, los pequeños detalles en el diseño sonoro, en el cansancio o en literalmente cómo y cuándo golpea al protagonista. En la recreación de fans el discurso no narra nada de eso, sino que va a decaerse porque en el original alguien se cae y se ve muy genial. O sea, imitan a la obra pero no la entienden. Y en esa frase se puede encapsular a todos estos proyectos, porque intentan imitar ideas de otras producciones. Pero como no le dan una segunda lectura, olvidan colocar pequeños detalles o abusan de unos. Tal como es con el soundtrack, que usualmente se trata de uno que enaltece al héroe por ser heroico. Lo que no es nada malo dependiendo del mensaje, pero se usa en momentos que no cuadran con esa idea de glorificación. A ver, que básicamente ponen música celestial cuando no está pasando nada. Este tipo de fanmates se salen un poco de la norma y se apegan más a un corde independiente promedio. Que como sabemos es un proyecto que tiene la intención de expresar algo más sofisticado, pero que no lo logra. Al final de todo, el cine es un medio artístico. Hay cientos de capas en una escena bien lograda. A veces se necesita realmente tomar una cámara y ponerse a grabar para comprenderlo. Pero, como dije, hay casos en los que sí hay una intención artística clara. Uno es Nightwing y otro es Spider-Man Lotus. Que, fuera de polémicas, sí denota que quería hacer algo. Aquí tenemos una propuesta distinta a lo usual. No se busca hacer una película de acción. Se busca un drama más personal en cuanto al personaje de Peter Parker. Suena bien, suena intimista, pero eso no es suficiente para que salga algo bueno. Bien, Lotus es diametralmente lo opuesto a todo lo que venimos diciendo de los cortos entusiastas. La fotografía denota que querían expresar a través de lo visual. Distinto a la gran mayoría que se centra en escenas de acción y dilemas un poco más superficiales. Por muy duro que suene. Aquí el director buscó ser narrativamente más complejo e íntimo con su película. Pero, se le salió de las manos. Su propuesta no tiene un código a seguir sobre qué cosas pasarían en su película o qué cosas no. Y digo, hay situaciones muy puntuales en películas donde se puede romper el código. Pero, es que aquí no es eso. Es que no tiene uno definido. Miren, por momentos la iluminación indica que quieren hacer una película realista. Transmitiendo lo que es el día a día de las personas normales. Pero, es algo que se rompe teniendo en cuenta el tipo de traje que porta el personaje. Es un traje que, cinematográficamente hablando, luce bien. Luce como el de una gran producción. Pero, haciendo eso, rompe con la idea rara de naturalismo que quería presentar. Hasta el traje alterno con el que empezó el protagonista y que se supone de cierta forma es más casero, más humano, es demasiado perfecto. Ambos trajes semi-excelentes. Son calcas a los originales y no se ven nada mal en pantalla por el trabajo de texturas y todo lo que conlleva la confección. Pero es que, gracias a esa perfección estética que los hace atractivos, se rompe con la idea de dramatismo natural que quiere abordar. Hasta los diálogos son artificiales. Fuera de la capacidad de los actores, el guión no representa ni se acerca a palabras humanas. Son los típicos comentarios que uno se espera de un melodrama. O sea, son diálogos cargados para ser más dramáticos. No para ser reales y naturalmente dichos por una persona real. Y es que, aquí también pasa lo que los otros fanfilms. Cogen una idea que les gusta y no la sueltan aunque esté rompiendo la inversión. Si en la mayoría la idea es verse rudo, aquí la idea es ser melancólico o melodramático. Sea el concepto que sea, abusan de él porque a veces simplemente uno no es un experto. De decirlo a hacerlo, hay mucha diferencia. Realmente demasiada. Fuera de cuestiones presupuestales que sí, se justifican estos proyectos. A veces los autores solo son inexpertos. Y es raro decirlo porque yo también soy uno de esos aspirantes. La mayoría que vemos cine lo somos. Pero la falta de experiencia es un hecho con el que podemos comprender a los autores. No un justificante por el cual excusar o pasar de largo proyectos pobres. Lo que dicen los personajes, cuándo o cómo lo dicen, expresa cuál es la visión del director. Un actor puede decir un diálogo de la manera más forzada y artificial. Pero claramente no está mal si es lo que busca la dirección. De ser lo contrario, Wes Anderson sería un terrible autor por hacer escenas tan postizas. La cámara, la iluminación, el diseño sonoro y literalmente todo lo que mencioné puede variar dependiendo de lo que se busque transmitir. Una cámara grabando a 720 píxeles es algo malo. A menos de que la intención sea transmitir realidad, como lo hacen los falsos documentales. Y no se puede decir que hacen mal su trabajo solo porque no se ve tan claro o definido como en otras películas. Porque ese es su objetivo. Pero este es el punto principal. Lo que pasa con estos proyectos es que no tienen la intención o pretenden tanto que no deciden qué transmitir. Esos malos planos o diálogos extravagantes y poco creíbles arruinan la experiencia. Eso es claro. Pero no una razón para denigrar a los encargados, a los actores o a la producción en sí. No tendríamos por qué ofender a quienes se atreven a grabar una escena. Menos si tienen la intención de mejorar. Se puede criticar, pero las críticas tienen intenciones constructivas por la propia definición de la palabra. En la crítica se analiza y se fundamenta para hallar la verdad de algo. Una burla no es una crítica. Solo es eso. Una burla. Y es por eso por lo que quise hacer este video. Porque es importante hacer un análisis de todo lo que hace que un corto se vea tan... como un corto. En cuanto a habilidades técnicas, es realmente complejo lograr escenas que llamen la atención de las personas. Pero aún más difícil es encontrar una propuesta que lleve a un código artístico que las meta definitivamente a su atmósfera. Mantenernos dentro del clima de la película es tan fundamental porque, una vez que nos deja salir, es difícil o literalmente imposible que nos vuelva a introducir a ella. Solo vuelve a ver algunas tomas de las que puse en este video. Bien podría pensar que unas son de un largometraje sofisticado cuando son de un fanfilm o peor, que unas son de fanfilm cuando son de largometrajes prestigiosos. Y eso pasa porque, en primera instancia, la mayoría de estos proyectos logran una que otra toma digna de un largometraje. Pero no es hasta que ves el resto de escenas cuando ya no puedes ver nada de la película como algo digno de ver. Todo a partir de un pequeño gran error se vuelve indigerible. La mayoría de los directores de los proyectos que puse aquí fallaron en eso. Pero no se puede negar que, a diferencia de muchos, ellos se atrevieron a escribir un guión, organizarse y tomar una cámara. La razón por la que no levantamos una ceja o cuestionamos una película normal es porque es creíble. Lo que no necesariamente quiere decir que sea algo realista o relacionado con nuestra realidad, sino que lo que quiere decir es que es inmersivo. Te mete a su mundo y te hace creer en esa realidad. Y piensa en esto, cualquier traje barato de superhéroe que bien uno diría que parece cosplay o TheFagMate, puede ser creíble si es que es la propuesta de alguien. Y eso. Gracias por quedarse literalmente hasta el final del video. Apreciaría mucho si comentan lo que les gustó. Lo que uno también. Ambas cosas me sirven. Así que, adiós.